Prohibido pensar distinto. Yo creo que deberíamos repudiar todos los actos de censura, pero eso no es el primer acto que sucede. Nosotros venimos sufriendo. Yo, por ejemplo, que estoy en contra de determinados medios, a mí todo lo que es el Grupo Clarín no me hace notas. Y como pensamos, bueno, no está bueno escrachar a ciertos periodistas, eso no debería suceder, es verdad. Todo lo anterior que sucedió tampoco lo repudió nadie. Y en el Senado no se hizo un debate sobre eso. Nadie dijo, está mal que se escrache a los que votaron a favor de la 125. Está mal que se paren las rutas un camión que lleva leche con el hambre que tiene la Argentina. Está mal, está mal que no dejen pasar a la gente. Está mal, nadie lo dijo. Cuando yo hablaba con Provencia Peña, pensé que lo va a pagar muy caro. Y por eso me parece mil veces más valiente. Porque desde alguna actividad uno puede confrontar con esa espiral mafiosa que desde los medios de comunicación, desde uno en concreto, ha ganado la vida de la Argentina hace muchos años. Los actores, por ejemplo, que necesitan de la promoción, que viven en función de esos aspectos, tienen que saber perfectamente que si eligen tamaño rival, lo van a pagar caro el resto de sus vidas. Florencia Peña lo va a pagar con el ninguneo. Entrevistar a Florencia Peña, para algunos, en el futuro también será estar contra el grupo, ya que Florencia Peña estuvo a favor de la ley de medios. Y el grupo te castiga listas negras que en tiempos de dictadura duran lo que dura una dictadura. Florencia Peña lo va a pagar toda la vida. Por lo menos en algo tan pero tan importante como para su vida es la promoción y el comentario, hasta el comentario malo. Los artistas se enojan mucho más del ninguneo que de la crítica negativa. Bueno, este es el castigo que al parecer está sufriendo Florencia Peña. ¿Cuántos opinan distinto y no se van a animar nunca y forman parte de esa espiral del silencio porque un buen día pueden aparecer en la lista negra, es decir, desaparecer? El periodismo está actuando de una manera deliberada en muchas situaciones y está siendo partícipe y está siendo afín a intereses. Eso no se puede negar. Yo sé por periodistas de adentro de los medios que hay una guerra declarada y que así lo dicen. Estamos en guerra. Y muchos periodistas que están ahí adentro están empezando a sentir esa presión. Y yo como actriz estoy enfrentada a un monopolio y es grave que yo esté en una lista negra. No sé, ¿no les parece grave que yo como actriz no tenga muchos medios hoy donde... Que yo cuando, por ejemplo, el otro día festejamos las infunciones y ningún medio del monopolio estaba? Y los afiches yo no los había visto. Me los mostró TN los afiches. Todos muchos dudamos si no habrán sido ellos mismos los que los pegaron. La verdad que a esta altura me parece que da para todo. Yo lo único que espero es que podamos entender que podemos pensar distinto. A ver, Orlando, porque tengo un gran afecto por Florencia Peña y creo que ella se jugó con sus ideas. Y es muy joven, cosa que yo no lo soy. Yo estoy dispuesto a pagar el precio que hay que pagar. Ustedes se imaginan que si yo voy a... Me encargaron a ganar un libro que voy a trabajar durante años. Por supuesto que no voy a estar en ninguno de los grandes medios. Mi esperanza es la aplicación de la ley de medios. Mi consejo para... Mi opinión, que de algún modo se la dio Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales dice por el resto de sus vidas. Tengamos esperanza que sea... Que se modifique el paisaje. Hasta que la aplicación de medios. A lo mejor en el momento de la entrevista Víctor Hugo fue más categórico. Yo diría que cuando uno enfrenta este programa, sabe que paga un precio. También los que vienen a este programa. Si bien vos sos una política y vos también en este momento. Nosotros también como periodistas sabemos. Yo muchas veces lo digo. Ah, no. Jugamos para el bando de los perdedores, ganadores. Y ellos juegan para el bando de los ganadores, perdedores. Si se entiende bien. Sí, igual me parece que hay una diferencia, ¿no? Porque a lo mejor vos como periodista trabajás de dar tu opinión. Eso te puede dar más trabajo, menos trabajo. Pero ella trabaja de actuar, de actriz. Es como que vos juzgues a un actor que lo que tiene que hacer es actuar bien por lo que piensa, por quien se acuesta, por lo que come. ¿Qué tiene que ver? Es una litana negra. Es una litana negra. Es mucho peor que ser juzgado como periodista por lo que pensás. Porque ya no la juzgan por lo que hacen. La juzgan solo por lo que piensan. Pero no solo no le van a dar una nota, sino no le van a dar trabajo. ¡Haz laburo! Bueno, nosotros tampoco, a lo mejor. Claro, ahí me chico. O sea, ellos no hablaban de esa parte. Buena onda, buena onda. Ahí hay una contradicción que deberíamos extenderla otras veces, porque es muy importante lo que dice ella. Creo, la contradicción es la siguiente. ¿Por qué hay que esperar que nos hagan reportaje los medios con los que nosotros estamos enfrentando? No, no hay que esperarlo. Quiero decir, no hay que esperarlo. Ese es el precio a que yo me refiero. Hay un riesgo que está manifiesto porque es un monopolio. Si no existirá ese monopolio, que hace lo que se le canta y tiene todo el derecho de hacer lo que se le canta mientras tenga el poder, entonces Florencia, Peña y otros actores van a pagar ese precio. Sí, pero hay una cosa que es interesante, que es como la instalación de la amenaza. Que eso es lo que, digamos, simbólicamente lo que hay es vos no vas a conseguir nunca más un trabajo. Y eso opera en las conciencias de mucha gente. Eso funciona en la conciencia, opera en la conciencia de un periodista claramente. Si vos estás en 678, se te va a complicar, ¿eh? Se te va a complicar. El colmo es que eso emane de un grupo que como caballito de batalla para defender sus intereses usa la libertad de expresión. Entonces, no jodan. Exactamente. A ver, ¿cómo lo ves? ¿Vos que fuiste periodista o sos periodista en realidad? Yo creo que es lo más grave, porque en realidad me parece que esa es la gran diferencia. Yo, cuando trabajaba en Página 12, no sé si a Sandra vos te pensaba lo mismo, yo sabía que jamás iba a trabajar en La Nación o en Clarín. No existía 678, no existía este enfrentamiento abierto con Clarín. Era obvio, digamos, por lo que yo pensaba. Y muchos periodistas que fueron grandes periodistas en Página 12 después nunca más consiguieron laburo porque no había otros medios en la Argentina que pudieran recibir ese tipo de periodismo o te inventabas un medio, digamos, en algún momento, o la verdad es que sabías que o trabajabas en un programa de radio, pero en la prensa gráfica no ibas a trabajar nunca más. Ahora, eso tenía que ver con que uno tiene opciones ideológicas y hasta opciones de manera de hacer y de ver el periodismo. Correcto. Que es una cosa, digamos. Esto es otra cosa, que es la lista negra, y que está funcionando, y que a mí me parece gravísimo, y que incluye a Florencia Peña, incluye a los políticos que decimos hay que saber si los hijos de Ernestina de Noble son apropiados o no, y si es una deuda democrática y lo tenemos que ver. Y digo, y funciona con la lista negra, funciona con una cuestión editorial de tachar nombres, de decir de este se escribe, de esta no se escribe, a este se entrevista, no se entrevista. O sea, eso es una práctica autoritaria que está llevada adelante, además, por un medio con la hipocresía de estar todo el tiempo hablando de la libertad de expresión, cuando en realidad es una persecución sistemática, porque es una... Existen listas negras en Clarín en este momento. Me parece que eso es lo grave. Todos recordamos... Sí, el tema de las listas negras son noticias negras, más allá de las personas que en este caso le toca a Florencia Peña. Hay noticias que no aparecen jamás. Por ejemplo, nosotros ayer inauguramos una plaza con el nombre de Estela Carlotto y en el medio, o en todos los medios monopólicos, nos salió. Y está bien, es un juego. Es un juego que ya lo vamos descubriendo. Este mismo medio, nos acordábamos ayer con Estela, cuando vino en el año 79 a Comisión Internacional de Derechos Humanos y jugaba el Mundial Juvenil la Argentina, convocaron a través de los medios a los jóvenes, liberaron las escuelas secundarias para que salgan a festejar a la calle. Y en esa época quizá uno no se da cuenta, pero a partir de los años me parece que el juego está totalmente claro. Entonces, más allá de que hay personas que se juegan y que está bien que se jueguen porque si no nos jugamos no tendríamos este país que tenemos y que estamos volviendo a recuperar. Y lo que hay en estos medios son noticias negras y noticias que nunca aparecen. Ahora es interesante lo de Florencia Peña que lo que habría que hacer es llenar el teatro donde ella actúa, la gente que tiene, digamos, afecto o solidaridad con ella, sin necesidad de que salgan notas de ningún lado. Yo recuerdo cuando Dicépolo o Dicepolín, que era un hombre vinculado al peronismo y muy criticado, por supuesto, por esa actitud, ese talentoso autor de tangos y de teatro, hizo una obra que se llamaba Blum en el Teatro Corrientes, en un momento clave donde el antiperonismo tenía una ferocidad muy grande y donde la iglesia ya estaba oponiéndose obviamente al peronismo aquel. Y la gente, cuando Dicépolo estrena la obra, compraron todas las entradas, la clase media, y dejaron la sala vacía. Fueron algunos amigos nada más, porque todos tenían miedo de ser detectados como peronistas, porque se venía una ola diferente y entonces cada uno tenía miedo de su trabajo. Y Dicépolo tuvo mucha tristeza porque fracasó, obviamente, bajó de cartel rápidamente la obra. Bueno, al teatro donde está Florencia Peña, en lugar de estar Florencia Peña, deberíamos ir todos los que estamos con Florencia Peña. Muy bien, muy bien. Pero también puede estar muy tranquila, Florencia, que, digamos, mejor confirmación que esto, digamos, no se equivocó. No, y lo está, está tranquila y se la ve con aplomo discutiendo esto, no se la ve ofendida o pidiendo una audiencia con diputados y senadores. La verdad del grupo, que a medida, como retroceden para adelante y cada vez se interna más en estas arbitrariedades, cada vez es más la gente que se da cuenta de cómo es el juego. Claro, y espero que Aliberty no se enoje conmigo, pero digo, esto realmente da miedo. A un actor o cualquier periodista, suponer que por pensar distinto no tenés nunca más laburo en tu vida, eso da miedo, no que anónimamente te llamen por teléfono y digan, sos un boludo, y te cortes. Da mucho más miedo esto, me parece. Vamos al corte.